Vigilia de los avistas se mantiene en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, que eriposo con los detalles. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos acá en la zona de Zapocachi, frente a la Plaza Baroa, en la calle Sánchez Lima, donde está precisamente ya 17 días esta vigilia del movimiento al socialismo en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Podemos observar hasta ahora de la tarde que no se ha cortado el tráfico vehicular, diferente a lo que ocurría ayer, por ejemplo, donde incluso hubo enfrentamientos. Y para saber cuál es la postura ahora de esta vigilia de las personas que están en este punto, y sobre todo sobre el recurso que fue rechazado por el TSE, estamos junto a Cecilia Urquieta, justamente de la vigilia. ¿Qué se va a hacer ahora que se conoce este rechazo? Buenas tardes. Bueno, en principio aclarar que no hubo enfrentamientos, hubo una represión brutal el día de ayer, con un uso excesivo de la fuerza de la policía boliviana en contra de la militancia pacífica. Como ya lo anunciaba esta mañana el doctor Wilfredo Chávez y el doctor Diego Jiménez, se ha consolidado este pacto político entre el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo Electoral. En horas de la mañana hemos sido notificados con el rechazo al recurso de revisión extraordinario que se habría planteado desde el movimiento al socialismo. El Tribunal Supremo Electoral ha actuado nuevamente políticamente, no ha considerado de fondo las argumentaciones ampliamente fundamentadas para que toda la ciudadanía se entere. El Tribunal Supremo Electoral está queriendo dejar sin efecto el Congreso de la UCAE por un tema de forma, por no querer avalar un certificado que ellos mismos emiten, información que ellos mismos son los que administran esta información. Entonces, en este momento hemos tomado conocimiento del rechazo y también del rechazo a las recusaciones del vocal Tawichi y la vocal Chukimia. Entonces, se van a tomar las medidas constitucionales pertinentes. ¿Va a continuar la vigilia? Eso se está considerando en este momento. Se van a tomar otras medidas también sociales y políticas y también se van a tomar medidas constitucionales y penales en contra de los vocales que han actuado en forma de pre-valicato. Muchas gracias le decimos a Cecilia Urquieta. Lo reiteramos entonces, la vigilia continúa. Ya son 17 días, no se ha cortado el tráfico vehicular y se ha aumentado el resguardo policial. Lo reiteramos en el Tribunal Supremo Electoral.